Hola familia UN, soy Tatiana Ulloa y soy estudiante P.A. Morinoquía. Hoy también celebro los 24 años de la sede de Orinoquía y le agradezco por darme esos geniales paisajes y sus atardeceres y por permitirme convivir con las personas más geniales que he conocido. Ser peama se llama el corazón. Te amo universidad. Feliz cumpleaños Universidad Nacional de Colombia de Orinoquía. Es motivo de gran alegría para mí como egresado saber que hoy mi alma mater se encuentra de plácemes. Gracias por haberme permitido formarme en la mejor universidad del país y gracias por seguir brindándole la oportunidad a que muchos más jóvenes puedan iniciar este proceso de formación. Gracias y feliz cumpleaños. Hola familia UN, mi nombre es Vicky Rodríguez, soy estudiante peama y actualmente nace en Medellín. Hoy celebro los 24 años de la sede de Orinoquía. Y le quiero agradecer de todo corazón la oportunidad que me brindió para estudiar en la mejor universidad del país y poder ejercer una carrera. Y porque con su dedicación, esfuerzo, sacrificio, alegría y amor que nos han brindado hasta el día de hoy nos enseñan y nos van enseñando a ser mejores profesionales para un futuro. Y porque me regaló una nueva familia. Mis compañeros, amigos, profesores y administradores. Y entre otros, son mi familia UN. Sede de Orinoquía, eres la mejor. Feliz cumpleaños. Hola familia UN, mi nombre es Vladimir Rojas Ríos, soy egresado peama de nuestra sede Orinoquía. Y hoy, al igual que ustedes, siento gran satisfacción de que estemos festejando nuestros 24 años de existencia. Quiero agradecer a cada una de las personas que hicieron posible mi formación y ahora mi aporte profesional al programa PEDA. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia y deseo los mejores éxitos para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga y feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial, pues la Universidad Nacional en la sede de la Orinoquía en Arauca está cumpliendo 24 años de vida. Y por eso hoy quiero agradecerle a todos los que han contribuido para que este proyecto sea una realidad. Yo soy del departamento del Bichada. Entré a través del peama a la sede de Orinoquía en Arauca y luego me pude graduar en la sede de Manizales. Vivo inmensamente agradecido con esta iniciativa, con este proyecto y esta oportunidad de transformar la vida de muchos seres humanos. ¡Felicitaciones! Hola amigos UN, mi nombre es Paola López, soy estudiante peama de la sede Orinoquía. Actualmente estoy en la sede Palmira y hoy también celebro los 24 años de nuestra sede. También agradezco porque viví los mejores momentos de la etapa universitaria. Hola familia UN, mi nombre es María Paula López Bello. Soy estudiante peama de la sede de Orinoquía, actualmente con movilidad a la sede de Medellín. Hoy celebro los 24 años de la Universidad Nacional de Orinoquía. Recuerdo momentos especiales vividos allí. Y agradezco a la universidad por abrirme las puertas, por enseñarme cosas nuevas cada día y por permitir que nuestros sueños se hagan realidad. Me siento orgullosa de pertenecer a la familia UN. Hola familia UN, mi nombre es Diego Parales, estudiante peama de la sede Orinoquía y actualmente en la sede Palmira. Hoy también celebro los 24 años de la sede de Orinoquía y agradezco la oportunidad de haber conocido personas maravillosas y de formarme para un futuro mejor. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.